Papotico, ¿tú te piensas pasar el día entero durmiendo? Levántate, que son las nueve de la mañana Mami, pero aquí dice que son las siete de la mañana ¿Por qué tú dices que son las nueve? Papotico, tú pareces que estás durmiendo todavía, mira bien Crico, eran las siete, ¿cómo son las nueve ahora? Papotico, es que tú eres tan descuidado que no te has dado cuenta que son las dos de la tarde Pero yo acabo de ver que son las nueve ¡Ay, Dios mío, pero! ¿Cómo tú estás haciendo eso? Te pasaste el día entero como siempre, acostado en la cama sin hacer nada Son las diez de la noche y tú no te has parado de esa cama No, ya sí es imposible, porque no puede ser las diez de la noche si afuera en el día todavía No, 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 pero ya tú lo que eres una maga del tiempo, yo me voy a acostar Papotico, tú me vas a decir a mí que tú te duermes a las siete de la mañana Ay, no, pero si yo no me levanto me van a dar siete años aquí